El Ministerio de Educación explicó en las últimas horas en comunicación oficial que no es cierto que el periodo de aislamiento de la comunidad educativa vaya hasta el 30 de mayo próximo. El Gobierno Nacional, no solo en el tema de adultos mayores, sino en el tema de niños y jóvenes, irá teniendo que tomar en cuenta estas realidades de cómo avanza el tema del coronavirus para decidir dónde están más protegidos, en qué escenario están más protegidos los niños y los jóvenes. Indicó el Ministerio de Educación que la fecha de este aislamiento va hasta el 20 de abril. ¿Qué tenemos al momento? Calendarios escolares ajustados para al 20 de abril estar listos para poder hablar de una modalidad en casa o presencial. Hoy estamos a dos semanas y en esto quiero aprovechar los micrófonos para que no haya desinformación. Anoche corría una información equívoca, por esto que les digo que la gente tal vez por su estado de angustia no lee de forma comprensiva, donde hablaban de cambios de fechas y demás. Esto no es cierto, estamos a 20 de abril y cada semana, como usted ve, pues nos faltan tres semanas para llegar al 20 de abril. Iremos mirando con el Ministerio de Salud cómo avanza esta curva epidemiológica, la respuesta del sistema de salud y les iremos informando a los colombianos. Se dijo igualmente que de acuerdo con la situación epidemiológica del país, para esta fecha se adoptarán nuevas medidas.